Le comento que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la elección de magistrados Juan Humberto Valiente, Raúl Antonio López y Marco Antonio Grande Rivera como presidente, primer magistrado y segundo magistrado de la Corte de Cuentas de la República. La sentencia consideró que la Asamblea Legislativa no verificó ni documentó la no afiliación partidaria, además de omitir su deber de motivar la elección de los tres funcionarios. Asimismo, estableció que continuarán fungiendo como magistrados de la Corte hasta que la Asamblea Legislativa haga una nueva elección acorde a la Constitución. Para ello, el Pleno tiene hasta el día 29 de julio de 2016, pero si para la fecha indicada no se realiza la elección, los actuales magistrados cesarán sus cargos a partir del día 30 de julio del mismo año.